El Corazón 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 Hablandociéndote este año Hermoso corazón Eres mi inspiración Este integrante familiar Desde el Zonbón Escucha mi canción Dijo no si estoy feo Pero no hay problema Porque en la competencia No la veo No, no, no la veo Yo estoy agradecido 2014 Desde el Zonbón Escucha Estas palabras Que salen En el corazón Estoy agradecido, totalmente convencido En tus labios color de rojo y esos lindos ojos Me siento perdido, he caído en el precipicio de tu amor Tú eres mi inspiración, tú miles de signos de admiración Te digo que estoy agradecido, puedes estar conmigo Y confiarme en tus más íntimos secretos Que yo voy a ser tu novio y tu amigo Estoy agradecido de tu amor Me siento convencido, estaré contigo Seré tu novio y tu amigo, estoy agradecido